sí si no está no cuenta es que las reglas son claras si no encontramos al dueño de la casa no se puede por andar enamorando usted le dijo a ella que ponía charaleando y usted por andar con usted por andar de chambrosa no le van a dar lámina mire así que no le toca nada niña emma de modo a él que dice pero este grupo anda bosque bien ya encontrar ya la acaban las hojas y qué grupo van ustedes y hay es que de 15 dije dijimos que iban a dar sólo falta que las últimas que imprimió el chelé no lo hayan dado el chelé es peor que yo quizá si nosotros fuimos los primeros viajes y amando ni anda para contarle levanta el espíritu usted sola tomando solo atrás claro como que ya nadie tiene hojas pues la última que primero las 3 las entregaron usted me dijo 15 a 15 por grupo y entonces puede supuestamente son 63 casas nosotros dice si nos haríamos menos de 15 13 dicen que no te daré monta las bollos y se le habían perdido 15 candados nosotros 10 y 4 de la norma todo bien tenemos mire yo todavía ando unas aquí yo lo acaban las 15 nosotros también vamos a sentarnos encima del palco no me decían nada no me decían nada no me decían nada nosotros nos quedamos sin hojas tú ya la llevan nos despedimos ¿qué es tu voz? si tiene hojas al menos que se hayan equivocado y le hayan aventado a la chingada sé que tu voz es tu voz no me diga nada no me diga nada no me diga nada oiga lo ponemos oiga lo pues a la chinga de que lo tiraron a usted mire yo no soy hojas de papel muy cierto que estoy delgada pero no es para desde y si a usted le habla de i sí a quien se va volando ella como el diablo a cada una de ellas le va a trabar tres bichitos al diablo y solo porque en la escuela dan pastel por cada niño dígame vaya norma ustedes pasaron la casa donde estaba una refri así de afuera y que no había nadie supuestamente no pasaron quiénes eran a ella la que estaban diciendo vaya ella vive ahí solo ella porque la hermana de ella no vive y tampoco el hermano de ella se murió pero le dije cuando pasamos por ahí aquí vive una señora que va a trabajar y ella dice que he comprado cuando empleo de láminas y seis láminas y levantarían cuánto a la casa que no le he tapado ahí por otro lado porque sería la encargada la notaría porque ella tiene una casita y está haciendo otra una hora y el acá y el fondo se me mete el agua cuando llueve recio en el invierno entonces me da los datos y empezar la hoja y nos vamos por la por la foto y a ver qué onda pero eso sí vaya mire si nosotros venimos así de repente y usted no está entonces lamentablemente no vamos a dejar nada no vamos a llevar todo no es que no puede no entrega si no está no se puede tiene que estar allí tiene que estar allí tiene una cocina y una mesa así para allí tiene un volado de refri si yo le enseñé la hielera así cierto sí mi amor todo lo que tú digas es verdad es que se quiere que quiere está celosa está celosa está celosa aquí usted no si ya pasó que ya pasó ahí no estaban es que ella ya va para otro lado y donde la hija de ella también que más tiene ella en su colonia ahí estaba el que le dije yo en la calle el que le dije yo que era el culé el culé que no pega hijos ya pasaba norma donde culé co tiene que ir a ver pero si hay por depender en la moto yo iba al... chicle va a quedar tía no va a quedar con diablo dios dios chicle pues si tía llane pues sí tía llane ¿dónde está la tía llane? si ni la ha traído no vino tía llane enamorado para la tía llane Entonces, Norma, ¿cuánto le puso a esta señora medio soviética? Bueno, es que el techo está bueno. ¿Porque le dio lámina nueva? Pero los costados sí estaban bien engañados, le puse ni media. ¿Ni media? ¿Cuánto quiere usted, niña Emma? Lo que sea su voluntad. ¿Y cuánto es mi voluntad? No sé. ¿Con el diablo, hija? El diablo se le ha pedido. Porque ella dice que se va a quedar de un solo, entonces no sé. Pues sí, pero ¿cómo en la moto van a ir? ¿Cómo van a hacer? No, me voy a dar. Me llaman a la policía, parlen, se puede decir, nos va a partir. La policía, la de la ambulancia. No, pero es que en la moto, porque ahorita nosotros vamos para arriba, ¿ya? Entonces, niña Emma. Bueno, está bien. Bueno, gracias, gracias. Entonces, niña Emma. Entonces, niña Emma, contéstame, dígame. ¿Qué pasó? Es un momento de brillar. Sí, solo me dice que pasó, ni Emma, que pasó y no me dice que pasó. Que ya rato le pregunté de cuántas láminas quería usted para que termine su casita. Es que piense de que allí como que usted hubiera visto, ¿verdad? Es que yo ya vi. Porque usted sabe de que yo tengo muchas tablas con estas allí. Yo ya vi su casa. Yo ya vi su casa, ya la conozco, revés y derecho. Entonces, más o menos, usted sabe lo que yo voy a necesitar. Pero, ¿usted qué dice? La quiere hacer más grande, el mismo tamaño, solo cambiar la lámina vieja. Yo lo que quiero es tapar el montón de hoy. Tapar el montón de hoy. Sí. Vaya. Ahora, ella ya va para allá. Ella ya va a hacer su casa parte. Pero afuera. ¿A dónde la llamaste? Ahí arriba el solía, señor. La botella en otra colonia. Me imagino así como usted, quizá la corre cada rato a ella. No, de vez en cuando. Pero llega sincera a ella. Pues, ¿y para qué? Aquí viene la dueña de la casa que está sola y a mí. Pero yo... ¿Cuál casa es solo? Allá, donde le digo yo, que le dieron la canasta y la lámina y no la han puesto. Ah. Que ya, ya, ya. Ah. La de nos pasamos ahorita que no. Allá, sí. La última que le dijimos que no. Porque ya le entregó lámina. Ajá, que ya le entregó lámina. Ya se le dio una docena lámina, pero no la tienen puesta. No sé qué la han hecho. ¿Verdad? Y las canastas que le dieron. Ella es. Yo le digo que como ella lo va dando, mantiene, no esté en su estampa. Y no va allá. Va, entonces niña, Emma. Dígame usted. ¿Cómo va a tapar los hoyos? Poniendo la lámina que me va a dar el 4K. No, los suscriptores de 4K. Los suscriptores de 4K. La plaga. ¿Y a la hija de ella cuánto le puso, Norma? A la hija de ella. A la hija de ella. Que viva la padre enfrente. Mire usted la asalación, mire la mosca donde fue a meter usted. Va, déjelo. Nombre adentro está. Toda se la puso. Otra, no, bótenla. No calles, camarón. Bótenla, hombre. Oye, señora. No tire la basura ahí, niña Emma. No, hijo, porque no es lata y jorala se ha dirigido aquí. Entonces, niña Emma. Vaya, entonces ya pasaron a su casa. Pero su hermana, su hermana se va a ir, no va a hacer casa ahí en usted. No quiere porque como dice que yo la he hecho hasta rato. Niña, niña Daisy. Entonces usted no va a vivir ahí en el solar de ella. Yo no voy a vivir en el solar de ella, pero sí voy a hacer mi casa. Y al usted quiera ver. ¿Cómo he puesto la lámina? Yo me lo llevo para que mire a dónde la pongo. ¿Y a dónde la va a poner? En el solar. En el solar. ¿Y a dónde queda su solar? Allá, allá por el alvarado. Allá, mire. La entrada. De ahí le dice en la colonia La Esperanza. Sí, pero le entra. Y usted irá sola. Mire, pienso traerme un hijo porque me da miedo yo solita allí. Y usted sabe, camarón, cuánto se lleva para tapar una casa. Yo no le voy a decir cuánto. Mire, usted sabe cuántas docenas llevo una casa arriba. Con media docena de tapas. Es que no va a ser mi palacio. Va a ser una ayuda, camarón. Mire, lleva siete láminas por lado. Son catorce láminas. Solo lo de arriba. Ahora yo lo de abajo en que sea, no hay, no le pongo. Sí, cabalos. Lo importante lo de arriba. Lo que importa es que no caiga el agua. Yo me conformo con lo que... Ah, pues normal, entonces llénele una a ella. Pero si no está, le digo, si no está, la lámina no la vamos a dejar con la vieja chambrosa. No, porque yo estoy limpia. No, está bien. Vaya, entonces tengo que hacer las apuestas que le dije. No, ajá. Pero si no está, no le vamos a dejar nada ni con la vieja chambrosa. Está malo, todo lo vamos a dejar. ¿Cómo es? El nueve va a ser hecho. ¿Qué cosas? Eso que ya le digo. Se va a ir. Ah. Ajá. Vaya, entonces... Entonces usted trate de no venir el nueve. Diablo, ayúdame. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Me da risa que ven yo y le dice a ella. No hablen en secreto porque es mala educación cuando estamos en público. ¿Qué escuchamos? No, yo le estoy diciendo a él. Él no. No, yo le estoy diciendo a él. No, yo le estoy diciendo a él. Ay, entonces el nueve no va a estar ella definitivamente. No, pues yo le voy a dar la misma. El nueve, señor. Ya está. ¿Usted tampoco? No. ¿Y dónde va a ir? Ah, pues el nueve vamos a venir, muchachos. Ajá, el nueve. El que no está el nueve, el que no está el nueve. Ay, camarón. No, mamá, y para que haya más tranquilidad, te dije. El nueve va a ser jueves. ¿Jueves? Jueves. Jueves nueve. Yo lo voy a guardar en mi mente. Que fuera una mente fresa, pero no es de... Hay cosas que yo le acuerdo, que él ni se acuerda ya. A la señora para describir. ¿A quién? A la señora de María. Ah, es que hay quien dijo de viver usted. ¿Quién ha dicho viver? No, no sé. No, es que es lámina. Es que va a ser lámina, no son viveros. Y ahorita no cargan nada, mamá. ¿Sí? Del alma. No, la mujer. ¡Qué paz es un mal! Sí, es una gran alma. ¿Entonces qué? ¿Ya terminamos o seguimos? Sí, terminamos. Pues sí, pero pregunto, o sea... Ya estábamos de adentro. Los guías dijeron que ya estábamos. ¿Ya estábamos? Sí, sabíamos de que ya estábamos. ¿Y entonces por qué estaban pidiendo más páginas, pues? A ver. ¿Quién nos entiende a ustedes, ming? Ya estábamos. Falta burla. ¿Terminamos aquí o no? Si ya pasamos por su casa. Cuidado, cuidado, cuidado. Se llamaban los chalets de la orilla de la... Uy, ya estábamos. Uy, ya estábamos. Uy, ya estábamos. Uy, ya se caía. Ya se caía. Ya se caía. Ya que las secretarias quieren ver y no le enseñó. Sí, como usted estábamos. No, porque yo estoy aquí con la Nia Emma. Porque estoy preguntando. Nia Emma, ¿terminamos o no hemos terminado? ¿Hay más casas para arriba y ya no? creo que terminamos porque ya que tiene blanca la cabeza tiene razón vieja de edad verdad y así me la dieron como que la mosca blanca entonces ya terminamos aquí yo digo que si vaya entonces ya le llenó la de ella ya sólo tienen que esperar los que andan allá por donde la otra señora gracias por su ayuda como siempre los chambres nos han servido mucho por la información que nos ha proporcionado nos ha brindado pero si usted no es